La sustitución de los grandes barebones de PCs multimedia han llegado y ya no es necesario tener una gran computadora conectada para reproducir películas, fotos, video o navegar en internet en la sala del hogar. Ahora con la mini PC SOTAC ZBOX el usuario puede hacer eso y más a través de un pequeño dispositivo. La mini computadora conocida también como Barebone, una computadora que se vende semi ensamblada, normalmente de reducidas dimensiones, está diseñada para ser un reproductor multimedia con grandes capacidades, un estilo refinado y elegante que incluso puede ser de menor tamaño que algunos reproductores de Blu-ray. El sistema integra un procesador Intel Atom de 525 a 1.8 GHz dual core, 2 GB de memoria RAM DDR2 a 800 MHz, tarjeta de video Nvidia Young con 512 MB DDR3 y el lector Blu-ray. La tecnología de gráficos le permite soportar características en 3D, con lo cual el entretenimiento estaría completo junto con una pantalla compatible. Reproduce música, fotos, videos, películas 3D y navega en internet entre otras aplicaciones. Su precio ronda los $535 dólares masiva, un costo competitivo contra los Blu-ray 3D dedicados a lo mismo. La gran ventaja es el agregado de ser una PC y ofrecer todo el potencial del equipo. El reciente modelo destaca por las prestaciones de la tarjeta de video que integra y que le permite llevar a cabo las funciones multimedia y de manejo de gráficos de manera independiente a la manipulación de datos que puede hacer el sistema operativo, que aprovecha el procesador Atom y la memoria RAM para llevarla a cabo. Entre otras características destacan sus puertos de video HDMI y DVI, disco duro de 250 GB SATA, unidad óptica BDROM, audio análogo Stereo High Definition 7.1 canales, conexión LAN y Wi-Fi. Esta computadora cuenta también con dos puertos USB frontales 3.0, un puerto trasero así como un conector de poder de 19 V. Sus dimensiones son de 187 mm x 280 mm x 40 mm. El equipo incluye un kit de montaje que permite añadirlo a la parte trasera de un monitor o pantalla y convertirla en un sistema all in one o todo en uno. También puede montarse en la pared. Si acaso se podría complementar con un sintonizador de TV para tener todo un centro de entretenimiento.